El día que yo me muera, del cielo bajarán otros nuevos cantadores, y así Chacaromi, la nueva crema, nunca morirá. Te lo dice Chacaromi, la nueva crema, para Producciones Marca Fuerza. Vamos Gilberto Lozano, Burito Huachupampa, el hombre del vuelo de junio, Augusto Lozano. Si yo te quise de un principio corazón, no es posible que tú dejes el castillo del amor, por un capricho aventurero nada más. ¿Qué pasaría si le hiciera lo que has hecho tú? No estarías muy tranquila, al verme gozando, de la misma manera que has hecho tú. Que nunca se acabe tu volón, por un capricho aventurero nada más. Que nunca se acabe tu volón, por un capricho aventurero nada más. ¡Añadme, déjame ser feliz! ¡Añadme, déjame ser feliz! Si yo te quise de un principio corazón, no es posible que tú dejes el castillo del amor, por un capricho aventurero nada más. ¿Qué pasaría si le hiciera lo que has hecho tú? No estarías muy tranquila, al verme gozando, de la misma manera que has hecho tú. Que nunca se acabe tu volón, por un capricho aventurero nada más. Que nunca se acabe tu volón, por un capricho aventurero nada más. ¡Añadme, déjame ser feliz! ¡Añadme, déjame ser feliz! ¡Añadme, déjame ser feliz! Gracias.